¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, 8 asaltos, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza, 64 kilos exactos. 6-4, con un récord de 21 peleas, 14 ganadas, 7 perdidas, 4 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de Río, cuarto provincia de Córdoba. Y está radicado. Y en acusión la balanza, 63 kilos 200. 6-3, 200. Con un récord de 11 peleas ganadas. 9 de ellas por knockout. Del barrio Santa Brígida. De San Miguel, provincia de Buenos Aires. El actual campeón juvenil, categoría ligero, de la Organización Mundial de Boxeo. ¡Alan Chávez! Primer round. Señor Catalino. Chávez, viendo centro de orden. Alan que estuvo entrenando con Brian. A la orden de Breck, dar un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes en la nuca. En el Rincón de Alan, Ismael Chávez, que ayer fue protagonista de uno de los especiales de 30 años, 30 peleas. En aquella pelea del 94, en donde Ismael ganó el título argentino, Welter Jr. sobre Jorge Merián. ¡Mierda, ahí está la joya! Y la joya también testimonió allí. Primera fila del Rinside. ¡A verse! Ocho rounds o menos. Bueno. Manuel Liendo, de pantalón blanco. Un buen cross. Alan Chávez, con un pantalón camuflado, tono gris. Un buen boleado. Como casi todos los de la familia. Los dos, Marcelo, duelo de zurdos. Bien. Liendo también. Marcelo Rosso. Buen combate. Un hombre de sangre caliente. El cordobés, el río cuartense. Que ahora está viviendo en Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Sergio Liendo está en el rincón de su hijo, junto a Carlos San Miguel. Todo en familia aquí. Muy bueno. Boxeando Liendo ahora. Lo deja hacer a Chávez, que manda con el jab de derecha. Segunda presentación de Alan en este estadio. ¡Ah, dijo! Le fue bien frente a García. Cruce de golpe. Llegó con la izquierda en cross. El veneno. Que combina. Abajo y arriba. Con derecha, con izquierda. Tiene mayor actividad. Trabaja del centro del reino hacia atrás. Áspero Chávez. Cambian al centro de la escena. Ahora es de Chávez. Recién de Liendo. Excelente. Gancho abajo de Chávez. La derecha en jab. La combinación precisa con izquierda recta. Cuando lanza el jab. Liendo. Deja descubierta justamente la zona hepática. Llega con facilidad, Alan. Claro. Buena derecha de Liendo. Atención. Que el cordobés sabe de batacazos. Alguna vez nos quedó en uno a Brian Ronner, el marplatense que venía con carrera ascendente. Y en su última pelea ante William Serrera. Buena guardia. Metió una batalla infernal de cuatro asaltos. Pero terminó cayendo. Cayóse. En cuatro vueltas. Muy cambiante la pelea. Buen ram. La derecha de Chávez. Excelente. Beneficios al veneno. Un buen ram. Es recio el jab de derecha del bonaerense del barrio Santa Brígida. Buena combinación de derechas por parte de Chávez que ahora deja hacer a Liendo. Buen golpeo al cuerpo de Chávez. Últimos diez segundos. Cross voliendo a la cabeza. Atención. Otra vez ese golpe que entra fácil. Segundo llamado de atención para el invicto. Segundo round. Segunda vuelta. Y hablando de familias. Y los 30 años en 30 peleas. Los especiales de boxeo de primera ante Ice Sports. Cabe recordar que Sergio Liendo, el papá de Manuel, también estuvo presente en uno de los especiales. En su pelea de Río Cuarto. Fuente el africano Paul Kaoma, donde ganó el título internacional del Consejo en la categoría Super Gallo. Buen combate. Familias unidas por boxeo de primera. Cuando arranca la segunda vuelta, la pelea está pactada a ocho. Se ha mostrado peligroso Manuel Liendo. Atención. Pero llega ahí Chávez con una izquierda descendente. El cordobés no quiere quedarse con ningún vuelto. Fuelto dos. Fuelto dos. Fuelto dos. Muy bueno. Encaruna, preparación muy seria. Sergio Manuel Liendo. Buen gancho al cuerpo de Chávez. Ambos están haciendo la primera pelea de esta temporada. Buen trabajo de la derecha de Chávez y el ascendente zurdo. Está concentrado en esta vuelta, Alan. Atento a lo que viene, sobre todo. Se escumbió dos boleados en el round 1. Cross de derecha. Y seguramente Ismael habrá advertido. Bien Chávez con la combinación. Cuando pasa de cero a cien es contundente. El cross de izquierda fue buenísimo. Domina el combate. Zurda arriba de Chávez y la derecha recta. Ataca el veneno. Falla Liendo con la zurda. Muy bien. Gancho de derecha del río cuartense. Quedan amarrados. Liendo sorprende luego de la salida del clinch con la cross de derecha. Y el ascendente con la misma mano. Está oponiendo resistencia a Liendo. Buena guardia. Chávez es superior. Pero Liendo está en la pelea. Gancho de derecha de Chávez. Contesta Liendo con su puño diestro. Y ahora va al ataque. Gancho de izquierda. Lo deja venir. Liendo a Chávez. Gancho de derecha. Quiere ser el boxeador estilista esta noche. Alan y lo está consiguiendo. Domina. Tiempo de distancia, momento. Sobre todo cuando da esos pequeños pasitos hacia atrás. Silván marcó un detalle trascendente. Es que Liendo perdió siete veces. Solo una por puntos. Las otras seis por fuera de combate. Y Chávez tiene nueve de once. Con resultados positivos de knockout. La última victoria fue frente a Puebla. Puntos en cuatro vueltas. Recordemos que esta es a ocho. Ahí le sacó el invicto. Al mendocino Puebla. Hablamos de Liendo. Cambian golpes. Propone Liendo sobre el final. Tercer round. 22 años para Chávez. Que tiene un buen pasado a matar. Tres años en la selección argentina. Habiendo boxeado en Estados Unidos tres veces. En Montenegro. En Montenegro. En Chile. En Bulgaria. Mayormente en torneos juveniles. Round tres. Bien. Chávez y la derecha ya. Marcando la pauta de la pelea. Cintura de Liendo y buen zarpazo derecha al río cuartense que acomete allí. Bolea a la izquierda. Trabaja el cuerpo Chávez. Liendo contesta con la derecha en cross. Muy bueno. Es más veloz el de San Miguel. Muy bueno. En ese cerrón también. Marca su real diferencia. Con una velocidad mental distinta. Respecto a Liendo que ya tiene el ojo derecho un poco inflamado, Marcelo. Grotesco faz lo de derecha de Liendo. La técnica de Chávez. La marca en el orillo que inició Don Rudecindo. Aquel representante en los Panamericanos de Winnipeg 1967. Fue el comienzo de la gran dinastía. Gancho abajo de Chávez. Lo paralizó a Liendo. Con la izquierda la zona hepática. Comió aire el cordobés. Se mantuvo añesto. Se nota el quédulo físico. Y Chávez maneja bien la derecha. Se lo toma con calma. Sabe de la peligrosidad de Liendo. Otro toque. Esta vez al plexo con la derecha recta por parte de Chávez. Cross zurdo a la cabeza. Vaciló Liendo. Lo tocó de derecha arriba. Sin embargo, valiente el de Río Cuarto. Se planta para cambiar golpes. Y Chávez distribuye el castigo abajo y arriba. Apondo. Apondo. Y vuelvo con la derecha. Tenemos cerca el rincón de Carlos San Miguel y de Sergio Manuel. Bueno, el papá del pucinista de pantalón. Gancho de izquierda. Está perdiendo en el cambio de golpes. Gancho de derecha. Atención que lastimó otra vez Chávez con el gancho de derecha. Buena combinación abajo y arriba. Se dio vuelta Liendo y se va la luna. La cuenta del referee. En vez de poner rodilla en tierra, se dio vuelta para evitar el ataque de Chávez. Que luego apurando lo mandó al piso. Dudó el árbitro en darle el pase al cordobés. Quedan 20 segundos para que termine un round a Siago. Para el peleador de Río Cuarto con la boca muy abierta. Está tocado abajo. Y lo sorprendió a Río Valiendo a Chávez. Se la juega con todo como hizo contra William Serrera. A cara o cruz. El de Río Cuarto. Pero Chávez es mejor con las contras. Cuarto round. Casino a Buenos Aires te invita a vivir dos noches seguidas del mejor boxeo internacional. Viernes, nueve y sábado, diez de junio. Con el nocau a las drogas. No consigo que esta pelea llegue a los ocho asaltos, Marcelo. Bueno, entramos en el cuarto. Y el cross de izquierda de Chávez. Buen boleador. Llega con todo. Pero eso está abajo. Chávez lo sabe. Con una sonrisa. Lo está dominando a Liendo que le contesta. Por eso el árbitro tuvo que intervenir. Para que se callen. Chávez inteligente. Lo busca al cuerpo. Está dañado a la zona baja. Manuel Liendo. La boca muy abierta. Muy bueno. Chávez en control. Otra vez la derecha al cuerpo. Combinación a la cabeza. Derecha, recta. Parejo. Al mentón. Surda al cuerpo. Parejo. Es por ahí. Para el veneno. Qué buena mano. Resistimos. Está tocado Manuel Liendo. Es valiente y por eso se mantiene en pelea. Buen uppercut. Del veneno Chávez. Excelente. Genial. Gancho abajo de Chávez. Cambia los ángulos. Domina el pase. El de San Miguel. Caminándose hacia el décimo nocaut en su carrera. Explotó el gancho arriba. Siente los golpes Liendo. Buena izquierda al cuerpo. Está buscando el nocaut con combinaciones. Chávez cruza a la izquierda arriba Liendo. Siempre peligroso el cordobés. Buena guardia. Mirando ahora. Quiere entrar en dos tiempos. Surda al cuerpo. Izquierda a la cabeza. Vacila Liendo otra vez. Buen round. Excelente ápica. Y perfume. Hay olor a pólvora en este ring. Gancho izquierda. Cuando lo determine Alan Chávez. Gancho de la derecha. Derecha arriba Liendo. Otra derecha más de Liendo. Pero bien protegido. Domina. La bloqueó bien con la veña. Claro, domina. Alan Chávez. Buena izquierda recta al cuerpo y luego a la cabeza. Por pura valentía se sostiene. Un buen round. Parado Liendo. Cross de izquierda arriba de Chávez. Surda de Liendo. Dos o tres manos por round entran en el de Liendo. Esos tiros le dan aire a Liendo. Y se agranda el cordobés. Que le sigue hablando. Lo sigue prepoteando. Boxea Chávez. Ahora usa las piernas. Quinto round. Marcelo González desde el Luna Park. Comenzó. Abajo, Rincón. Demoraron mucho en el rincón de Liendo. Para mandarlo a pelear. Ganando un par de segundos. Buena peca. El cordobés. Un buen bollado. La vegeta abrumadora en los números en favor de... Todo aquello que dijimos de sus números, ¿no? 6 de 7. Buen combate. Otra derecha al cuerpo. El cross de Liendo. El ascendente de Chávez. La gente aplaude la valentía de Liendo. Estuvo a punto de irse al piso. Y sin embargo, pudo rehacerse. Muy bueno. Pero parece cuestión de tiempo y un golpe o una buena combinación abajo y arriba por parte de Chávez. Ahí está. Abajo. El estiletazo de derecha. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Y encontró otra vez el camino para un nuevo knockdown. Que venía buscando, cocinándolo a fuego lento. Lo terminó de rematar con un estiletazo al plexo y a otra cosa, Silvano. Knockout efectivo. La cuenta llegó a 10. Lo que informa el árbitro. En la quinta vuelta, visualizábamos que este combate no iba a llegar a gas. Ocho vueltas. Por la contundencia, por la precisión. Por la determinación que salió a combatir. Desde el segundo asalto, diría, no desde la primera vuelta. Esos tres minutos iniciales los utilizó para calentar motores. Para encontrar ese tiempo de distancia de los golpes del rival. Allí está la cuenta en este quinto asalto. La protesta de Liendo porque consideraba que tenía posibilidades de seguir combatiendo. De tiempo de distancia. Tomando la iniciativa en el centro del Rhin. Alan estirando bien la mano derecha. Segundo round. Presionando. Desde atrás. También en esa parcela del intercambio. En los golpes cortos. Era dueño de la pelea. El ya va abajo para detenerle el avance. De cortarle las intenciones. Ese hermoso asalto de mano derecha en la tercera vuelta. Que le propinó la primera caída. Y la primera contra de protección. De aquí. Quien aburra abajo. Todo el gancho. La zona hepática con la derecha. Arriba y abajo. Uno, dos, dos, tres. En la zona donde duele. Donde no hay mucho que aguante. Eso dice el refrán. La queja de Liendo. Y la victoria contundente de Alan Abel Chávez. De San Miguel, provincia de Buenos Aires. Alan Chávez. Y hubo veneno en el Luna Park. Alan Chávez, el campeón mundial juvenil ligero de la OMB.